Estás en el mundo y es un loco mundo Tú vas a un metro y lees las noticias Hay cuatro asesinatos, bombas de litrones Un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones y pocas razones Hay muchas poluciones en la plaza de Colón Cris de petróleo y amenaza nuclear Las derechas, las izquierdas, nos pueden aguantar Y en el medio de este lío hay que ir a trabajar ¿Quién arregla esto? Dice un tipo al pasar Hay mucha ideología pero pocas días Vine de destaque y pornografía Pero en este día no hay nada a la vista Son culos, papeles, solo revistas Estás en el mundo y es un loco mundo ¿Dónde te has metido? ¿Quién te ha vendido? Tu nombre no importa, ni pincha ni corta Todos hablan de él pero nadie me ve Eres un largo número y un largo tren Estás en el mundo y es un loco mundo Estás en el mundo y es un loco mundo Pasen en el metro y lees las noticias Cuatro asesinatos, bombas, teletrones Tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones y pocas razones Hay mucha polución en la plaza de Colón Crisis de petróleo y amenaza nuclear Y en el medio de este lío hay que ir a trabajar ¿Quién arregla esto? Dice un tipo al pasar Estás en el mundo y es un loco mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!